¡En eje! Salvo y los atentos acomoda Alejandra En la misma posición Luciana Y Paloma, no se mueve Aquí está la gacela ¡Mierda! ¡Mierda! ¡POWER! ¡POWER! ¡Así! Ellas estarán en 90 grados Apoyadas en la pared y cargando ese peso Ok, ok Vamos a ver entonces a las chicas, ya están listas Están conversando entre ellas Producción también es de algunas indicaciones Recordemos que la ganadora elegirá su equipo Paloma, Luciana y Alejandra Vamos para la cuenta Colocándose en la misma posición 3, 2, 1 Por favor, la misma posición 3, 2, 1 ¡Uy! Un isométrico, diríamos Así es Así es Tope, exacto Paloma ¿Qué segundos? Alejandra Ah, o... 20 segundos Luciana 20 segundos Aquí están las 3 Prueba de resistencia Recordemos que la que gane Elegirá su equipo Tiene unos 30 segundos Paloma Paloma Cierra los ojos Mira si un postradito Luciana Hemos comenzado con la formación de los equipos Y ahora ellas Obviamente la que resista más Va a poder elegir su equipo Será Paloma Será Ale Será Luciana Lo que sí siento es que llegamos al minuto ¿Ya al minuto? Uy, sí Alejandra Baygordia Paloma Fiusa Luciana Futter Un minuto con 18 Tierna Power En eje Salve y los atentos Acomoda Alejandra En la misma posición Luciana Y Paloma No se mueve Aquí está la gacela Pierna Power En eje Uy, no fue más Paloma y Luciana Una de los dos Elegirá su equipo Paloma Fiusa Luciana Fuster La Fiera Y la Gacela ¿Quién ganará? Cuatro minutos y medio Las dos ganaron medalla La Gacela La Gacela La Gacela Hace un ratito Se dio eliminada Paloma Luciana 4 con 44 10 minutos con 24 segundos Empiezan a temblar Empiezan a temblar las piernas De Luciana Vamos, aguanten chicas El beneficio que hay acá Es poder escoger la camiseta ¿Cuánto más van a aguantar? Es poder escoger la camiseta Solamente tiene que consentizarse en eso Y nada más Fácilmente así no lo da el tribunal Y ya estamos En los 11 minutos 11 minutos Maripiaco Pelo 11 minutos El paloma la veo Pero Vamos paloma Vamos, vamos Vamos, vamos No se poche Una power en eje Pierna Power Pensamos la división de equipo La que gane Eligirá su camiseta Dios mío Se mueven las dos Una tiene los ojos cerrados La otra Los ojos abiertos Concentraliza Llegamos a los 12 minutos ¡12 minutos! ¡12 minutos! ¡De resistencia! Pero a paloma la veo ¡Son los 10 años! ¡Piénselo bien! Luciana, ¿tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes sentimientos encontrados? Aunque ni yo misma lo crea, sí Sí lo siento Y eso tendría que ver Porque obviamente Hay una persona importante Que Es obvio que va a estar En el equipo de los guerreros ¿Será por eso? Más allá de que Yo me imagino que Pato Va a estar en el equipo De los guerreros Es porque yo empecé En esto es Guerratins Correcto Y lo acaba de decir el tribunal Son los 10 años De esto es guerra Sí, sí Solo 10 Entonces Creo yo Que me correspondería Estar en los guerreros O sea Lo decía yo Lo decía la producción Si se trata Del lugar donde empezaste ¡Ah su madre! ¡Qué difícil! Este año creo que ha sido Mi mejor O uno de mis mejores años Aquí Siento que He mejorado muchísimo Creo que toda la gente Que lo ve Que ve el programa En sus casas También Mi familia Obviamente se da cuenta Del nivel que tengo ahora Pero Es que no sé Si hay un pero Yo Tengo tatuados A los combatientes En el corazón Muero por esta guerra Si no No hubiera sido El primer lugar Señorita Luciana Estoy confundida Tribunal ¿Qué hago? Quiero escuchar Su decisión En 5 Ok Nunca he hecho Un circuito de final Aquí en esto es guerra Y creo que con el nivel Que vengo Y el equipo Que ahorita Merece Un punto mío Porque estoy segura Que en una final Lo voy a lograr Es el equipo De los combatientes ¡Los combatientes! Luciana Rumbo a la final En rojiverde ¿Cómo te quedaste? Charita Pero es que las cosas Son así Ellos toman Sus decisiones Obviamente Solo 10 años De esto es guerra Y aquí le llevas Un punto En el equipo De los combatientes Buena decisión Luciana Luciana es Misegin ¡Combatiente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!